Música Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en el alegato, el programa que intenta acercar el mundo jurídico al ciudadano. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que afecta a cantidad de gente, pues a todos los que tienen coche, es decir, que hoy vamos a hablar de tráfico. Y vamos a hablar de este asunto porque de manera directa o de manera indirecta nos afectan. Bueno, desgraciadamente los accidentes de tráfico no bajan lo suficiente y las consecuencias son las que muchas veces nos traen por el camino de la amargura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos ocurre esto? ¿Qué vamos a reclamar? En general todas las cuestiones jurídicas y prácticas en relación con los accidentes de tráfico. Para ello tenemos a Luis Pérez y a Ángela Fernández. Don Luis, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Ángela, buenas noches, saludos. Muy buenas noches. Bueno, pues Luis, esto sí que afecta a todo el mundo porque vamos a ver, el tema de los accidentes de tráfico, desgraciadamente, no desciende como debería. Y hay muchísimas cosas dentro del mundo del coche, dentro del mundo del tráfico, como peatón y como conductor, porque están las dos vertientes, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Luis, cuando nos vemos involucrados en un accidente de tráfico? ¿Quién reclama la indemnización, una indemnización? Bueno, lo primero y lo más importante, nosotros siempre se lo decimos al cliente que acude a nuestro despacho, es curarse, ¿verdad? Uno cuando sufre un accidente y tiene unas lesiones, lo primero que debe hacer es curarse y luego valorar ese tiempo de curación y esas lesiones y esas secuelas para conseguir una eventual indemnización a la que tenga derecho a consecuencia de dicho accidente. Como cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se produce un siniestro o un accidente de automóvil, bueno, pues rellenar el parte amistoso o en su caso esperar a que venga el grupo de atestados de la Guardia Civil para que se elabore el atestado pertinente y luego acudir al centro médico correspondiente para tener un parte de urgencias que acredite esa relación de causalidad que a consecuencia de ese accidente tú sufriste una serie de lesiones. Y a partir de ahí pues ya se abre un procedimiento que trataremos de explicar a lo largo de este espacio de hoy. Bueno, pero entonces hablamos solo de cuestiones físicas. Bien, bueno, también están por el otro lado los daños materiales que pueda sufrir el vehículo. Pero bueno, nosotros siempre nos centramos quizás más en las cuestiones físicas porque son las que afectan al individuo y como humanistas que somos las personas de letras pues intentamos volcarnos más en eso. Pero no cabe duda de que también hay cuestiones pues de otra índole como los daños materiales que pueda tener el vehículo o algún otro tipo de daño material que se te causó a consecuencia del accidente. Supongamos un motorista pues que le rompió el casco, que le rompió el teléfono móvil a lo mejor que llevaba, la ropa de la moto. Bueno, pues este tipo de cuestiones también son indignizables, que duda cabe. Hablamos de los daños. ¿Cómo se valoran todas estas cosas? Claro, a ver, lo primero, desde 1 de enero de este año tenemos un nuevo baremo de tráfico que nos indica cómo se valoran todos esos daños personales, introduce también cuestiones relacionadas con la persona, es decir, las circunstancias que tenga familiares o laborales, quiero decir, es un baremo en ese sentido amplio. Porque claro, el accidente pues puede, porque un padre de familia, por ejemplo, es un accidente, pues repercute, o una madre de familia repercute en todos los miembros de la misma. ¿Cómo se gradúa? Tenemos los días de hospitalización, por un lado, que es como su propio nombre indica, cuando esa persona está ingresada en un hospital, días invalidantes y días no incapacitantes. Los primeros de ellos pues tienen una cuantía económica más elevada que los segundos y los terceros, evidentemente. Cuando se supone que tenemos una curación ya, pues o bien, o cuando se consolidan esas secuelas, que nos va a decir, pues este señor o esta señora va a tener ya siempre este problema físico a raíz de ese accidente, o cuando hay una curación total. En ese momento es cuando nosotros nos ponemos a negociar con las aseguradoras y a reclamar, conforme se va a remo, pues este señor tiene derecho a esta cantidad de dinero o a esta otra. Se produce una labor de negociación. También se valora, por supuesto, el tema de las secuelas mediante puntos que están perfectamente tarifados y ese punto tiene una equivalencia económica dependiendo de la gravedad de esos hechos. A esta indemnización por todos los daños personales, ¿qué le sumamos? Pues como bien ya nos comentó Luis, todo tipo de gastos médicos, pues que tengo que ir a rehabilitación de fisioterapia, informes del médico, que soy un motorista y se me ha roto la ropa o el casco, los daños materiales del coche, bueno, pues un poco todo eso global y todo eso es lo que nosotros llevamos. Claro, el problema fundamental son las secuelas que te pueden dejar este tipo de accidentes. ¿Esos están detallados en la normativa? Toda la secuela, el lugar físico en el que te ocurre, la gravedad, todo está perfectamente detallado en terminología médica, en ese baremo todo, porque claro, evidentemente se necesitan unas tablas para darle un equivalente económico a ese daño, no es algo que se pida un poco a grosso modo, no está perfectamente detallado y debe llevar detrás un informe médico que diga, efectivamente, esta persona sufre esta secuela y ya le va a quedar. Es decir, que podemos decir el collarín tanto, ¿no? Pues sí, a ver, el collarín lo que pasa es que tienda que sea una mejoría, es algo transitorio, evidentemente no va a estar, pero bueno, imagínate que nos queda un brazo con una movilidad reducida, eso es una secuela evidente. Y después me da la sensación, si queréis entramos y valoramos también esa historia, pero que claro, no todas las profesiones son lo mismo, si a mí me incapacita para realizar mi profesión, imagínate, ¿no? Pues el golpe me lo llevo, por ejemplo, si trabajas en televisión en la cara y te quedó una marca que te va a impedir. Por ejemplo. O eres trabajador de la construcción y este brazo no lo puedes utilizar. El ejemplo quizás más recurrente y se nos puede derivar incluso una incapacidad permanente para realizar ese trabajo, eso es un problema bastante grave y esa secuela evidentemente tendrá, aparte de la desgracia de padecerla, pues un incremento económico, una valoración elevada, evidentemente, claro. Sin lugar a dudas. Bueno, cuando llegan los casos al despacho, ¿qué es lo que hacéis? Nada más que llegan. Bueno, nosotros en primer lugar recepcionamos toda la documentación que el cliente nos trae a consecuencia del accidente, los datos de las aseguradoras, el parte amistoso en su caso o el atestado, los informes médicos que pueda traer de urgencias y una vez que tenemos todo eso, le explicamos un poco el protocolo a seguir en el despacho. Si todavía continúa con dolencias a consecuencia del accidente, le ofrecemos la posibilidad de que acuda a un centro médico para que esas dolencias sean tratadas y ya no se las trató previamente la compañía de seguros o él no tiene otro médico de confianza donde vaya a curarse, ¿no? Porque, como digo siempre, lo primero que hay que hacer es facilitarle la curación a la persona que viene demandando nuestros servicios. Nosotros hay multitud de clínicas en nuestra región que tratan ese tipo de dolencias, entonces tenemos un listado y en función de dónde viva el individuo le decimos, mire, usted puede ir a esta clínica o a esta porque las anteriores personas que nosotros mandamos allí quedaron muy satisfechas y yo creo que va a ser lo mismo, ¿no? Y si tiene usted otra cerca de su casa o decide hacer usted la rehabilitación en otro sitio o el propio seguro le facilita otros lugares donde hacerla, estupendo. El problema viene porque muchas veces los seguros tardan mucho en poner a disposición los servicios médicos del cliente y nosotros no podemos dejar al individuo sin esa curación, porque él nos lo está demandando. Oiga, yo quiero curarme, yo quiero que me hagan, considero que creo que unos masajes me vendrían bien. Bueno, pues nosotros tenemos que hablar con esas clínicas a ver quién lo puede atender, si hay un hueco, cómo lo pueden meter antes que a otros, en fin, para tratar de curarlo lo antes posible. Y una vez que tengamos ya las secuelas estipuladas y demás, pues tratar de pedirle una indemnización al seguro. Oye, el tema jurídico, ¿te lo paga después el...? ¿Tiene que pagarte el seguro, las consultas, por ejemplo, que pueden realizar las víctimas? ¿Las víctimas? Depende de la póliza, hombre. La mayoría de las pólizas tienen la cobertura de defensa jurídica y reclamación de daños. Entonces, en base a esa cobertura, tú mandas una designación a la compañía de seguros y luego el seguro pagaría al cliente nuestra minuta, con un tope máximo. Supongamos que saca una indemnización muy cuantiosa y nuestros honorarios ascienden a más de ese tope, pues nosotros ahí ya le cobraríamos al cliente la diferencia. Pero en principio, todas las aseguradoras tienen un tope importante con el cual suelen estar cubiertos nuestros honorarios prácticamente en un 100%. Bueno, pues vamos a irnos ya por vía judicial. Ángela, ¿cómo procedemos? Claro, a veces lo que ocurre es que nosotros nos ponemos en contacto con la aseguradora, pero vemos que las cuantías que nos ofrecen en relación con todos los informes que nosotros médicos que hemos recabado y el daño que ha sufrido físico esa persona, pues que no se ajustan a la realidad, que no nos ponemos, no hay un punto de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que acudir a la vía judicial. La última reforma del Código Penal trajo una importante novedad en este sentido, porque antes podíamos ir hasta vía penal, pero ahora solo podemos recurrir en vía civil. Y además, primero hay una conciliación previa para ver si se llega a un acuerdo, que bueno, estaría interesante porque nos evitaría ir a juicio, pero bueno, no siempre es así, y si no ya un procedimiento civil que será ordinario o abreviado, bueno, esto no me engatura jurídica, dependiendo de la cuantía, este aspecto no afectaría demasiado al cliente, lo único que sí que si es un procedimiento ordinario, que es aquel cuando reclamamos una indemnización superior a 6.000 euros, pues en este caso quizás sería un poco más dilatado en el tiempo, que eso al cliente, bueno, pues siempre se preocupa, oye, ¿cómo va lo mío? Lo clásico, evidentemente. ¿Y qué consecuencias tiene el ir solo por lo civil? Claro, las consecuencias son principalmente económicas y de tiempos. Antes una persona sufría un accidente, presentaba una denuncia, llegaba el médico forense y era el que lo valoraba y el que emitía un informe de manera gratuita. ¿Qué pasa? Desaparecen las faltas de nuestro código penal en su regulación actual, con lo cual se cierra esa vía de reclamación. Ahora solo vamos a ir a una vía, a un camino civil, conciliación y luego juicio si no hay acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a tener que pagar el cliente? Seguramente un procurador, porque probablemente una reclamación de cierta enjundia ya va a tener más de 2.000 euros de solicitud, con lo cual ya vamos a tener que pagar a un profesional, a un procurador, aparte del abogado. ¿Qué más? Vamos a tener que presentar una pericial de parte, generalmente de un médico privado, que diga, pues este señor es el que nos va a decir, tiene estas dolencias, tiene esta posible secuela o no, tiene estos daños que luego se traducen en su vertiente económica. Entonces, procurador, ese perito y quizás una vida más lenta la civil que la penal, con lo cual mucho más costoso y que quizás hace que mucha gente, bueno, pues por esta situación se anime a llegar a ese acuerdo con la aseguradora, aunque haya ocasiones en las que diga, parece que voy a perder un poco de dinero, pero es que tengo miedo meterme en este gasto, luego si el juicio no me va bien o no, qué problemas económicos me puede traer. De todas formas, en mi opinión, yo diría que si tenemos unos informes médicos, que si tenemos la pericial, que hay que intentar, porque si no estamos dando en este sentido nuestro brazo a torcer, y yo creo que es interesante que si esa persona ha tenido esas dolencias, ha tenido esos daños, incluso esa secuela, pues que tiene que reclamar por lo menos el máximo posible lo que le corresponde. ¿Y se avienen normalmente las aseguradoras a un acuerdo previo a la vía judicial? Cuando nosotros hablamos con los tramitadores, no siempre conseguimos un acuerdo, porque evidentemente ellos están en su posición tan legítima como la nuestra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Si no se llega a esos acuerdos, cuando vamos a la conciliación, y en la conciliación, pues quizás ya tiene más conciliación judicial previa, pues ya obtenemos quizás más frutos que en esa vía premia de tramitadores con los seguros. A ver, sí que es cierto de que no siempre se va a juicio, ni mucho menos, pero bueno, a veces hay casos que dicen, esto es necesario que yo tenga este daño, la aseguradora llega hasta aquí, vamos a intentar que el juez, pues quizás nos dé más la razón en ese sentido. ¿Y en esto hay casi casi una norma no escrita de qué sentencias se dictan normalmente o no, Luis? Bueno, es un pleito como otro cualquiera, ahí depende de los medios probatorios que cada uno lleve y de qué es. Eso es importantísimo, las pruebas son, vamos, para todo, ¿no? Pero en este caso concreto... En cualquier pleito, lo que sucede... Pero hacer fotos ahora con los móviles y todas estas cosas, sí, ¿no? Sí, vamos a ver, aquí no se suele discutir la culpa del otro vehículo, ¿no? Eso no se suele discutir casi nunca, siempre, pues mira, fulanito golpeó al vehículo de adelante, pues ese es el culpable. El problema viene en la determinación y en la cuantía de las lesiones. No olvidemos que las lesiones también varían en función de la estructura física de cada persona. No es lo mismo un frenazo, por ejemplo, una persona pues de unas determinadas características físicas puede ocasionar unas lesiones tan importantes como un choque a otra persona de otras características físicas. Entonces, los tramitadores, como muy bien dijo mi compañera, suelen dar poco margen a la negociación. Ellos tienen establecidos, me imagino que será por protocolo, un accidente de estas características, yo voy a pagar hasta aquí y de ahí no me muevo y no valoro otras cuestiones. Y nosotros ahí es donde tenemos, en función de lo que nos digan los médicos, por eso repito que es tan importante ir a un médico que sepa de la cuestión y que sea especialista para que nos diga si realmente esas dolencias que tiene el cliente son como el cliente nos las hace ver a nosotros o son inferiores o son superiores. Normalmente el cliente siempre cree que tiene mucho más de lo que realmente nos dicen a nosotros los médicos que tiene, pero siempre es más lo que tiene el cliente que lo que nos ofrece el seguro. Entonces nosotros tenemos que ponderar esas dos situaciones y tratar de que la indemnización se adecue al criterio que dice el médico que nos asesora a nosotros en esas situaciones. ¿La picaresca hace mucho daño también o no? Porque el otro día estaba viendo un informe que si había muchos fraudes a los seguros y todas estas cosas, claro. Yo creo que es importante no generalizar y para mí la picaresca es una excepción que no puede enturbiar que mucha gente sufre accidentes y que sufre unos daños, que necesita una recuperación médica que es lo primero y lo más importante y que luego tiene una traducción económica. Sigue existiendo ese importante o no porcentaje de picaresca española que comúnmente llamamos. Sí, bueno, que aquí en España está la orden del día. Pero bueno, yo creo que no debemos generalizar y que debemos tener en cuenta que un porcentaje amplísimo son casos de personas que realmente sufren unos daños, que muchas veces la incapacita para realizar su actividad diaria o simplemente, bueno, pues aunque no sea de mayor realidad, pues esos daños materiales del vehículo, oye, que a nadie es plato de gusto sufre un accidente. Entonces, con lo cual yo creo que no debemos generalizar y, bueno, evidentemente vamos con informes médicos y demás, no vamos a pillarnos las manos y, por supuesto, nunca trataríamos de hacer creer una situación incierta. Es muy importante tener eso claro. Pero este tema de la picaresca de alguna manera hizo que el grado de investigaciones que se llevan a cabo, etcétera, etcétera, hayan crecido. Claro. Es decir, que no... A ver, el grado de investigaciones sí tiene que ser alto porque evidentemente... Porque es que había profesionales de esto, ¿no? Claro, había profesionales y luego incluso se conoce que hay gente que dice, es inasegurable, porque ya estábamos en listas negras, podemos decir que estas personas, pues, bueno, pues tienen esa tendencia. No, pero como digo, vamos a creer y yo creo que es cierto que son lo mínimo y que generalmente, pues, que estamos ante personas que sufren esos accidentes. Que hay que luchar y que las aseguradoras y que además pondrán los medios necesarios para evitar ese tipo de fraudes, es evidente. Un asegurador no deja de ser una empresa y lo que nosotros intentamos buscar es que esas personas que realmente han sufrido un accidente y tienen una serie de problemas, pues que vean resarcidos todos esos daños que realmente han sufrido. Me hablabas de pruebas de las que hay que aportar. Recomendación para la gente que tenga un accidente. ¿Qué pruebas tiene que tener? Por ejemplo, en el momento, en el acto, si es que puede, evidentemente, ¿qué debe de hacer? Bueno, debe prestarse mucha atención al modo de cubrir el parte amistoso. El parte amistoso es un instrumento importante que va luego a concluir de quién es la culpa. Entonces debe prestarse atención, leerse bien las preguntas y el croquis, si se hace hacerlo y que quede claro qué coche es el que golpea al otro o cómo se produjo el accidente. Eso es importante. Después, recabar toda la información médica que podamos, el parte de urgencias y luego los otros partes relativos a la curación, al tiempo de curación del individuo y que asista a las sesiones de fisioterapia pautadas por el médico correspondiente, a las consultas del médico, debe serse, en concreto, muy riguroso. Muy riguroso con todo esto. Nosotros, desde nuestro despacho, tratamos que la gente que es víctima de un accidente de tráfico lleve esto a rajatabla para luego, en caso de que haya que acudir a la vía judicial, tener las espaldas cubiertas. Por eso, repito, el rigor en todo esto es importantísimo. No sirve que uno diga, pues tengo cinco días de fisioterapia, voy tres y hablé con el fisio que es amigo mío. No, no, no. Aquí hay que ser serio para todos, para nosotros y para el cliente. Entonces, si hay cinco días de sesiones de fisioterapia, deben de cumplirse escrupulosamente porque el médico así lo pactó y, como dije al principio, lo que tratamos nosotros primero es que se cure la persona. Y una vez que esté curada y perfectamente restablecida o que tenga unas secuelas porque ya no hay curación posible, eso, evaluarlo económicamente y si no nos pagan. Lo que consideramos que debe de obtener nuestro cliente, pues ir a juicio. Así es como los juicios se suelen perder lo menos posible. ¿De acuerdo? Porque, claro, si tenemos ese ítering bien realizado, con las pruebas hechas, con el parte bien cubierto y demás, pues no suele haber mayor problemática. Y se lleva al fisio allí para que diga que efectivamente la persona acudió todos los días. Debería de haber un parte también donde el fisio recoja vino tal día tal hora, vino tal día tal otra y luego los informes médicos todos de seguimiento. Eso es muy importante. Siendo riguroso, yo creo que las demandas suelen prosperar. Cuando se levanta el atestado, etcétera, etcétera, porque ya entró directamente la Guardia Civil, la Policía Local, etcétera, ¿eso es reclamable también? Es decir, el informe que ofrecen tanto Guardia Civil como Policía Local, ¿puedes tú no estar de acuerdo con ello? Bueno, sí, puedes impugnar en un momento dado el informe de la policía o de la Guardia Civil. Pero no olvidemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen una presunción de veracidad y en un porcentaje elevadísimo los informes que hacen están perfectamente elaborados y no tienen ningún tipo de susceptibilidad de reclamarse. ¿Tenemos obligación de firmar el atestado que se levante? Bueno, los guardias en todo momento elaboran el atestado y luego ya nosotros ya veremos lo que hacemos en relación al mismo. Perfecto. Pues algo más, Ángela, con respecto al tema de los seguros de los accidentes de tráfico. Nada, ha sido a modo de breve resumen, acudir a urgencias, que traten esas lesiones, que se curen, evidentemente, como dice Luis lo primero, recabar informes médicos, recabar todo tipo de facturas y gastos que haya conllevado el accidente, tanto de fisioterapia, de transporte. Imaginemos que el vehículo queda inutilizado, pues todos esos gastos de transporte que has tenido que sufragar, pues también son reclamables. Y nada, que sobre todo un orden y el rigor y nada más, es lo más importante. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Señoras y señores, hemos estado en El Alegato, aquí en Teleasturias, en Telecable.